ok gente de youtube bienvenidos a un nuevo video para este su canal OpAndroid gente en esta ocasión tenemos con nosotros el LG G8 TeamCube esta es la versión de la versión importante la versión T-Mobile pero esta guía funciona para todos los LG G8 como también para cualquier drum que vayas a flashear ok lo que vamos a hacer en esta ocasión es flashear una run vamos a verificar primero en qué run está nuestro dispositivo y como pueden ver estamos usando Corvus 3.1 lo que haremos es flashear la run de MIUI en él para que ustedes vean básicamente cuál es el proceso entonces no importa en cuál run tú estés incluso estando en stock esto te va a funcionar lo que vas a hacer es irte a Magisk tienes que tener tu bootloader desbloqueado tiene que estar ruteado el teléfono para el proceso de ruteo hay una guía en XDA trataré de dejártela aquí en la descripción si no busca uno de mis vídeos recientes y la vas a encontrar bien una vez estando en Magisk lo que vamos a hacer es flashear TWRP para nuestro G8 y yo lo tengo por acá y es este que está acá esperamos a que flashe TWRP tanto en el slot A como en el B que culmina el proceso y esté muy pendiente a esto porque aquí cuando mucha gente se pierde bien como les mostré lo que hice fue seleccionar el zip de TWRP aquí en este paso no le des a reboot aquí ok te vas a ir atrás y vas a irte otra vez a Magisk y aquí en este botón que está al lado de la roquita vas a dar a reboot recovery esperamos a que el dispositivo reinicie en modo recovery esperamos a que termine una vez aquí luego de que botemos los recovery lo que vas a hacer es darle a wipe aquí y seleccionar la opción que dice forma de recuperar a reboot recovery data o format data, aquí vas a escribir yes ok, un punto, antes de, si cuando tú reinicias por primera vez, luego de hacer el proceso anterior en TWRP, el touch no te funciona, deja presionado volumen abajo y power hasta que se reinicie otra vez y ahí si te va a funcionar el touch, con este método ok, entonces aquí lo que vas a hacer es darle a wipe format data o format data y aquí vas a escribir yes esperas a que culmine el proceso de formateo y aquí te vas a back, ok ahora aquí, que vamos a hacer, vamos a buscar el zip de la ROM, que en este caso deseamos flashar, que es el zip de MIUI aquí la tenemos, MIUI E8 y le damos a flash, esperamos a que flashe y seguimos en un momento ok, ahora aquí tenemos que dejarme en un momento y luego vamos a hacer las llenas de las llenas de diapas y a la vez sepáis en el mismo momento y vamos a hacer las llenas de las llenas de diapas y vamos a dar, vamos a hacer las llenas de diapas y vamos a helpar ah, y vamos a hacer las llenas de diapas Se recomienda tener al menos un 50%, recomendable sería que lo tengas completa la carga en tu dispositivo, pero si tienes al menos un 50% estaría bien. Así que esperamos que se culmine el proceso de flasheo de la nueva ROM, esto suele tardar un momento. Esta toma más tiempo generalmente que las demás ROM que he flasheado, en este caso las AOSP, solo queda esperar a que termine de hacer el proceso de flasheo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este caso sigue el proceso de flasheo y solo queda esperar a que termine. He durado un poco más porque no voy a cortar el video debido a que es un teléfono que me prestaron y estoy haciendo todo un poquito rápido porque no tengo ni siquiera la computadora a mano para hacer la edición. Ya no debería faltar mucho tiempo para terminar de flashear la ROM. Mucha gente pedía este video y sentía que yo tardaba mucho en hacerlo, pero en verdad no tenía la posibilidad de tener dos equipos a mano. Este es gracias a un compañero que me prestó su LG G8, que también es del mismo que estoy grabando para hacer este proceso. Y por eso se tardó un poco más en hacer este video para el proceso de instalación de una Custom Room en el LG G8. Aquí ya está dando los toques finales del flasheo del SIP de MIUI, solo queda esperar. ¡Gracias! 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 Te recuerdo que te puedes suscribir, comentar, darle like al video para que así me ayudes. Recordándote que estos son videos que yo lo hago en mi tiempo libre, a veces saco de mi tiempo, que es muy ocupado generalmente para hacer este tipo de videos. esperando contar con tu lado de tu comentario y que compartas no sé con ese amigo que tiene un negocio que ya se aburre un poco de la customización que trae o simplemente desea saber cómo instalar una rom para que en un tiempo lo quiere hacer también pueda hacerlo el mismo ok aquí terminó de hacer el proceso de flasheo de la room ahora en este caso lo que vamos a ir atrás y vamos a flashear nuevamente twrp vamos a darle a que flashe esto es más rápido ya así que ya estamos casi terminando y esperamos a que flashe aquí hay que flashear otra vez twrp porque ahora haremos un proceso que necesitas de iniciar al recovery si no lo haces no vas a ser el proceso completo así que sigue todo lo que estoy haciendo flashe la room la 7 wrp ahora voy a reboot menu que es aquí el cubre es lo que se ve aquí hay mucha gente que se confunde cubren es lo que vas a seleccionar ahora vas a darle atrás y vas a darle en el mismo reboot menu fíjate que dice que vas a dar a reboot recovery y no instalar yo siempre seleccionó no instalar twrp esperamos a que el teléfono se inicie otra vez en twrp ok estando aquí en twrp lo que haremos es flashear las gapps debido a que esta versión de esta room no trae la gapps entonces me voy a instalar se lee textores busco la memoria donde tengo los archivos y este es el archivo de gapps para esta room la flasheo igual como pueden ver ya ha detectado android name versión 10 eso significa que estamos ahora mismo en la room ya ok vamos a darle atrás y vamos a flashear magis bien aquí seleccionó el que no era pero simplemente sin ponerme nervioso voy busco un flasheo magis y luego de esto solo flasheo el disable dm verity ok disable dm verity force flasheamos y ya luego de que se flashe este archivo lo que haremos es darle a reboot system trata de no perderte ni un minuto ni segundos de este proceso porque puedes entrar en un brick y te podría llevar un buen rato o si no sobre solicitar ayuda técnica ok luego de todo esto que todas las room al final dicen reboot system aquí es donde vas a pinchar un sistema instalante wrp igual y solamente queda esperar a que inicie el teléfono ya con la room de miwi ok aquí va a tomar un tiempo encargar pero yo igual te dejaré el vídeo hasta este punto porque ya tengo que entregar a el dispositivo que me prestaron pero igual ya cuando ves este logo significa que hemos flasheado correctamente la room así que gracias por ver el vídeo suscríbete comenta da like porque estará trayendo más contenido espero que si tienes alguna duda en el procedimiento lo veas otra vez lo inicias otra vez los pares se tomen un tiempo hasta que lo entiendas bien usted seguro y ya si luego puedes hacer el proceso de instalación debes tener root cultural del desbloqueado y luego seguir los pasos que te indique en este vídeo así que gracias por ver el vídeo hasta la próxima